Optoma Technology HD 31 OS Proyector Ultra Corto Full La imagen en Full HD es espectacular, y el altavoz que lleva incorporado se escucha ya de por sí muy bien. Yo lo utilizo para jugar a videojuegos con la PS4, y para ver alguna peli, puedo asegurar que es de las mejores compras que he hecho para poder disfrutar de mis hobbies. Me informé bien sobre proyectores antes de comprar uno y después de probar este ya os digo que si buscáis un proyector para jugar a videojuegos este no tiene nada de retardo en la imagen. Además, si ya quieres alucinar añádele unos Logitech 2, 1 o 5, 1 y una buena pantalla de calidad, y olvídate de ir al cine porque el cine lo tendrás en casa. Cuando me planteé la opción de comprar un proyector tenía dudas sobre si podría instalar un proyector en un comedor en el cual tengo la pantalla a unos 3, 5 metros, pero con este proyector la verdad que si de algo me arrepiento es de no haberlo comprado antes. Este es un proyector para disfrutarlo en sitios con poco espacio.